Música Am we ready? Vida caliente Música Enchufla Música 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 De pico de un 6, ¿eh? Aquí es el team. Vamos a ti. ¡Cámbia de estilo! ¡Vamos! ¡Enchufla! ¡Omando! ¡Vacíbelas! ¡Exíbelas! ¡Exíbelas! ¡Tire que no! ¡No! ¡Río final! ¡No! ¡Lave 2, 2, 2! ¡2, 2, 2! ¡Ok! ¡Ready, ready, ready! ¡Lenco eco! ¡Enchufla eco con mago! ¡Enchufla eco con mago y puya! ¡Vamos a ser feliz, feliz, feliz! ¡Hey! 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 ¡Enchufla eco con mago la loca! ¡Jefa! ¡yez! ¡Wow! ¡Andcufla eco con mago! ¡Hey! ¡Oh! No! ¡Allí成co eco! ¡Vova! ¡Aplausos! One, five, six, seven, one. Ready for the dame, yes? Dame, five, six, seven, and one. Five, six, seven. Enchufla cubanito, six, seven. One, five, six, seven, and one. And five, six, seven. Hombre derecha. Dame. Enchufla cubanito, five, six, seven, one. Move, five, six, seven. Stay, stay. Stay, stay. Stay, five, six, seven. Lave, se fue. Five, six, seven, and one. Five, six, seven. Enchufla cubanito, five, six, seven, one. And stay. Okay, quédate. Two, three, five, six, seven. Oh my god. Mi pa' ti, mi pa' me. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!